Con este ramillete de niñas que a lo largo del año nos han estado acompañando como autoridades infantiles. A ellas también, muchísimas gracias por estar aquí siempre acompañando y viniendo y realizando todo este trabajo por nuestra niñez y adolescencia. Bueno, primeramente ellos cuando son elegidos hay un congreso donde ellos pueden recabar toda la información, todo el trabajo que van a realizar a lo largo del año. Es así de que ellos han venido realizando varias actividades en diferentes lugares. Primeramente ellos también son capacitados por la Secretaría de la Mujer y Familia. Hay una unidad de prevención que se dedica a trabajar, a coordinar con ellas. Entonces una serie de actividades en las que ellas han podido participar, han podido hacer su gestión a lo largo de este año. Y bueno, nosotros también con las nuevas autoridades también empezaremos primeramente a capacitarles a ellos. Ellos deben saber cuáles son sus funciones dentro del gobierno municipal para que ellos en función a este conocimiento que vayan a adquirir, ellos puedan ir trabajando. Me siento muy feliz y orgullosa de mí misma por haber cumplido la labor de alcaldesa, ya que fue una experiencia inovitable que quedará durante mi vida. Me siento muy feliz porque ayudamos a muchas personas, trabajamos con niños discapacitados, con niños en situación de calle, trabajadores y con nuestros adultos mayores a través de campañas y acciones que nos permitieron trabajar en su beneficio. ¿Cuál es la actividad que por ahí se te ha quedado más marcada, que ahí sí que me encantó participar? Fue a hacer las campañas para ayudar a la gente más necesitada, haciendo la recolección de ropa para llevársela a las comunidades lejanas, que son como Yesera Norte, Santana la Nueva, Vallecito Ruiz. Vamos a hablar con Adriana Valdés también. Bueno, pues ellos también han estado cumpliendo una labor importante que ha sido la de concejal y la de acompañar siempre a la alcaldesa porque hacían sus actividades en conjunto. Adriana. Primeramente, muy buenos días. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de ser concejal y también me gustó mucho porque hicimos muchas campañas, la recolección de ropa y de muchas cosas para llevar a los niños necesitados.